Y aquí está otra vez ella Es que me gusta tanto Me fascina esa mujer Es más, si me mira, le hablo Que me mire Que me mire No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice Mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de matarme Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.